¿Por qué se juntan delincuentes tan peligrosos en un mismo lugar? Pero el delito que venía de él era violación. Era violación. Entonces él no lo puede meter al lugar donde están los delincuentes. Por protegerlo a él. Porque le hagan a megar o capaz que lo violen. Entonces el módulo beta lo tienen en ese lugar. Hay una protección que se da. Ahí está protegido. Pero por segregación el módulo beta, por un reglamento de gendarmería, el módulo beta es para condenados por delitos de tráfico de drogas. En Santiago todos los que son condenados por delitos de tráfico de drogas, desde 100 gramos hasta 1000 kilos, van al módulo beta. Porque es el lugar de segregación. Pero se transformó como en la cárcel de Pablo Cobar, donde estaban todos los privilegios. Pero esa segregación ya es responsabilidad de un problema de inteligencia policial. Cuando coloca a los grupos y a todas las personas. O sea, hay grupos, efectivamente, 14, 15 personas condenadas en la misma causa y todos fueron derivados al módulo beta. Eso es algo que desde el punto de vista de la inteligencia de gendarmería uno no logra entender. Ahora, esa segregación, yo creo, con narcotráfico es perversa. Porque realmente el negocio de narcotráfico todos sabemos que es el más rentable. Entonces, tener a todos los narcos en un mismo lugar, es obvio que va a suceder esto. Sí, pero por lo mismo uno se pregunta por qué gendarmería establece esa segregación y no distingue a qué personas envía y a qué personas no. Yo entiendo que hay segregación, que de repente hay delito, que hay una amenaza con la vida en la persona. O sea, un violador, yo entiendo que recibe castigo interno. Acordemos, en el caso, ¿se acuerdan de estos ecuatorianos que mataron a una mujer? Que finalmente fueron muy machadados. Fueron torturados. Y de alguna manera, yo entiendo que tienen que haber criterios de segregación para cautelar la vida. La persona está condenada a estar privada de libertad, pero no a que la ejecuten en la cárcel. Pero no entiendo de repente esa segregación justamente con este criterio de que todas las personas condenadas por narcotráfico vayan a un lugar. Porque efectivamente sucede esto. Como puede suceder en otros delitos el día de mañana. Mantienen los lazos, porque si tú metes a la misma banda al mismo lugar, siguen operando, porque para eso están los teléfonos celulares. Hacen otros contactos, además. Hacen otros contactos, la banda crece, o se juntan, se fusionan. Porque acá insistimos, esto eran narcotraficantes que, diputados, eran enemigos afuera. Y ahora todos juntos. Y en el fondo se van potenciando. ¿Por qué los segregan a los narcotraficantes en este lugar? Porque no pueden estar con los delincuentes comunes, con los choros. ¿Por qué? Los choros son los ladrones. El cogotero. Ese es doméstico. ¿Pero por qué, Cristian? El choro es el que roba cajero automático, joyería, banco, el que da harta plata. ¿Y ese choro es más violento, por ejemplo, que un narco? Ese no. En la calle, pues, en la calle, el narco tiene mucho poder. Pero dentro de la cárcel, si llega un narcotraficante a una población penal de reos que están por robo, lo ponen en la corriente de la misma, le ponen la corriente, llama por teléfono y tráeme plata. Manda dejar plata aquí, manda dejar plata allá. Eso es más idea. ¿Por qué? Porque los choros, los ladrones, ven a los traficantes como malos, por personas que dañan a otras personas con la droga para poder recibir su plata. Ahora me imagino que también hay... Entonces, por eso la diferencia de esta rivalidad entre los choros y los narcos. Cristian, pero me imagino que también hay personajes que operan desde afuera, ¿no? A propósito de los narcotraficantes. Además, para poder pagar estos favores. ¿Se hace de esa manera? Es que, claro, sí, está todo comprobado. Dentro de la cárcel se manejan los negocios igual. O sea, y el que cae preso ya tiene su segundo al mando que asume el rol de jefe afuera y la cadena sigue funcionando. O sea, aunque no tenga teléfono, igual va a seguir funcionando. Claro. Porque está la familia, porque están los amigos, porque... Porque tienen redes.